Hola, somos South Perla Realty, localizados en el 1705 West Sly Avenue, aquí en nuestra ciudad de Tampa. Venga, acompáñanos a conocer nuestro negocio. En nuestra oficina, le facilitamos todos los servicios necesarios para la compra o venta de su propiedad, desde la preparación de sus impuestos, análisis de crédito, asesoría y préstamos. ¿Por qué usar la South Perla Realty, nuestra compañía? Lo principal es que nosotros lo hacemos todo. Le preparamos los taxis correctamente para que compre su casa, le buscamos el préstamo apropiado, hoy tenemos FCA convencional, construction loan, podemos usar el préstamo privado, incluso le podemos reparar el crédito. ¿Por qué comprar una casa en Estados Unidos hoy en día? La principal razón es que usted va a tener ingresos en el futuro a costa de la venta de esa propiedad. Estadísticas demuestran que la gente en un año, dos años, de 30, 40 mil dólares de ganancia en la casa. Y la segunda, muy importante en el área de Tampa, donde el turismo es extremadamente grande, rentar parte de esa propiedad para NBNB, BNBO o a personas que le va a ayudar a pagar el mortgage y pagar todas sus cuentas e inclusive generar ingresos. La compra de una casa es la mejor forma de guardar su dinero, garantizándose el futuro suyo y de su familia. No tendrá que molestar al gobierno para que le ayude en nada. Usted mismo ha creado su futuro. Por eso los esperamos. Vengan a nuestras oficinas. Aquí encontrarán a nuestros realtors, quienes les indicarán el proceso a seguir y le ayudarán a encontrar la casa de sus sueños. No espere más. Tal vez usted pueda ser parte de esas más de 500 familias hispanas que han cumplido su sueño. Los esperamos. Gracias. Gracias.